83 pilotos participan en la Copa Manel Solé de Clásicas, este pasado domingo, 20 de junio, en Cantayán, organizado por el motoclub Sempeus. Aunque las previsiones meteorológicas anunciaban lluvias, los trialeros tuvieron que superar las seis zonas tres veces bajo un fuerte calor y un terreno muy seco. Los ganadores fueron los siguientes. En la categoría azules el primer clasificado Luis Domínguez con seis puntos, seguido de Víctor Batalla con siete puntos y con ocho puntos Iván Rubira, tercer clasificado. Esta vez, Antoni Ramonet con 15 puntos se quedó fuera del podio. En cuanto a la categoría de los verdes, Venansi Vidal fue el primero, seguido por tan solo tres puntos de diferencia con Joaquín Casadevae, con ocho puntos, los mismos que el tercer clasificado, Daniel Casanovas. Los amarillos, Josep Puig, con dos puntos fue el ganador, seguido de Joaquín Lara con tres puntos y Daniel Coyle con cuatro puntos. A continuación, os dejamos con el reportaje y recordaros que seguiremos colgando más imágenes de este triad, organizado por el Motoclub Sempeus, en diferentes vídeos que lo haremos por marcas. Suscribiros a mi canal, Autos Historics. Autos Historics. Autos Historics. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!